¡Hola a todos! ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de esta miniserie de veneno titulada Origen Oscuro a cargo de Zeb Wells y Ángel Medina. Una historia bastante chula de uno de los personajes que se ha puesto de moda en los últimos años. Se trata ni más ni menos que de veneno. Y aquí nos sirve un poco para contar los orígenes de cómo Eddie Brock conoció al simbionte. Como podemos ver aquí a lo largo del tomo, el dibujo tiene un estilo bastante noventero, por así decirlo, pero actualizado a los nuevos tiempos. Esta imagen es un poco perturbadora, esta splash page, pero bueno. Bueno, vemos cómo Eddie Brock empieza siendo ya un niño desgraciado, al que nadie hace caso en el colegio ni en el instituto. Le hacen bullying, la chica que le gusta no le hace ni caso. Su familia le culpa, ya que cuando él nació, pues su madre murió en el parto. Pero se da cuenta de que su vocación es el periodismo, es el poder que puede llegar a tener para estar contra los poderosos. Como vemos, él es un pusilánime, pero también un fantasmón que él se atribuye a algunos méritos que no son suyos. Sin embargo, cuando empieza a trabajar en el periódico, pues él sigue siendo un fracasado, un becario, al que nadie hace caso, sus noticias salen en última plana. Pero todo cambiará cuando un asesino llamado El Come Pecados, pues empieza a confesarse con Eddie Brock, y él, pues va lanzando esas noticias que lo lanzan en las primeras planas y lo hacen ser un periodista súper destacado. Hasta que llega un momento en el que, por cuestiones morales, decide revelar la identidad de este asesino. Sin embargo, Spiderman descubre que a quien ha delatado Eddie Brock realmente es un farsante, por lo que esto provoca el despido de Eddie. A partir de ese momento, él empieza a odiar a Spiderman, sufre una amargura total, y es aquí cuando Veneno, el simbionte, aprovecha para meterse en su cuerpo, unificarse. Fijaos esta splash page tan guay. Y así, pues, Eddie conoce la identidad secreta de Spiderman, que es Peter Parker, y aquí iniciará su venganza. Como podéis ver, pues el dibujo es muy similar al que se podía ver en las series de Veneno, en las primeras apariciones, en sus miniseries, allá por los 90, pero obviamente aquí de mejor calidad. Es un TVO muy palomitero, muy lleno de acción, en el que se nos intenta dar un enfoque distinto sobre Eddie Brock para que lleguemos a empatizar con él, pero siempre teniendo en cuenta de que este pobre fracasado termina siendo un auténtico villano, que su principal objetivo es matar a Spiderman, ya que por culpa de él, según Eddie, pues está abocado al fracaso y su vida se desmoronó. Es un TVO que, pese a ser cinco números, se hace muy, muy rápido de leer, en unos 15-20 minutos, te has devorado los cinco números que componen este tomo, pero que hay que decir que algo que no me ha gustado mucho, a ver si lo encuentro, es que, bueno, en este caso porque es una portada, pero a lo largo de las páginas, para que cuadren con la edición americana, pues hay un fondo blanco, a veces un poco decorado, pero que hace... vaya, ahora no lo voy a encontrar, pero, por ejemplo, aquí, ¿veis? pasa de una página, fondo blanco, para que después se correspondan las splash page, para que no haya una página en una cara y otra en otra, ya que se hacen uso de muchas dobles splash page y demás para mantener correctamente la paginación americana, ya que esto fue publicado en grapas. En sí está correcto, el problema es que el tomo, como podéis ver, es bastante finito, el tamaño ni de un dedo, y eso que yo los tengo pequeñitos y finos, y cuesta 15 euros, aunque tampoco, ya es para exagerar mucho, porque si podemos mirar una grapita de panini, ¡epa!, de la reserva, una grapita de panini, pues cuesta 3 euros, y es así de fina, por lo que, al fin y al cabo, es un precio estándar. Aún así, ¿es recomendable? Yo creo que sí, sobre todo para aquellos que sean fans del simbionte y que quieran tener un vuelta a los orígenes en el que se ahonda aún más en el trasfondo de Eddie Brock. ¿A quienes no se sientan atraídos por el personaje? Pues, obviamente, no. Si no les gusta Veneno, esta obra no va a hacer que se enamoren de él. Es buena, tiene calidad, pero va destinada al público al que va, a aquellos nostálgicos del noventerismo, que en su época lo fliparon con Veneno, o que han leído la serie regular de Donny Cates, o que se han flipado con la película, que tendrá secuela, creo que este año, la de Tom Hardy, y, pues, quieran leer algo. Además, esta línea más half son la que incluyen, pues, los clásicos de Marvel, sobre todo del siglo XXI, aunque por ahí hay algún guantelete del infinito, la saga del Fénix Oscura, pero esto va recomendado, pues, sobre todo, para tener una colección de las obras más notables de Marvel de los últimos tiempos, en una línea que cuenta con una calidad muy buena, el papel es bueno, la encuadernación es bonita, esto aquí dorado, en la estantería luce genial el lomo, está muy chulo, y qué bueno que es de calidad. Sería como los coleccionables de Salvat, un poco más caros, pero sin el dibujo en el lomo, que a mucha gente le echa para atrás. Por lo que el formato, como siempre, magnífico, viendo los precios que hay hoy día en los cómics, pues, tampoco está tan mal, vamos a admitirlo, quizás hace 3-4 años, si nos parecería una barbaridad, pero es que es lo que hemos dicho, grapa 3 euros, de 24 páginas, no más. Pues eso, que no está tan mal. Y la obra en sí, pues, disfrutona, muy palomitera, con mucha acción, con dibujos, como hemos visto, bastante noventeros en ese aspecto, pero llenos de dinamismo, con buenas escenas de combate, muy dinámico, por lo que sí, sí lo recomiendo, sobre todo para aquellos, pues, que quieran acercarse a Veneno, con una obra, con una calidad decente, porque en las miniseries de los 90, que hubo, no sé si 27 o cosa así, una barbaridad, la calidad era un poco regulera. Aquí quizás hay más, que en muchas obras de los 90, es una buena historia de orígenes, de primer enfrentamiento, y lo más importante, que es autoconclusivo, que si queréis leer algo de Veneno, y dejarlo aquí, no volver a leer nada más, del personaje de Venom, pues lo podéis dejar aquí, y así también hace un poco de prueba, de examen, de ver si os interesa este rollo, tan macarra, frenético y de acción. Y también, pues, puede que le guste, a los fanáticos de Spiderman, porque aparece bastantes veces, sobre todo en los últimos números, con una batalla muy, muy chula. Así que nada, hasta aquí queda esta reseñita de hoy, sobre Veneno, Origen Oscuro, de Zeb Wells, y Ángel Medina, espero que os haya gustado, y nos vemos el próximo día, con más contenido. Nos vemos, hasta la próxima, adiós.